Te escuchamos. Bien, Dani, estamos en la Escuela Provincia de Mendoza, departamento de Rivadavia, ahí en el límite con Rawson, donde en instantes nomás va a estar llegando el vicegobernador electo y el intendente de Rivadavia electo. Estamos hablando de Fabián Martín y Sergio Miodoski. Pero, pero, una de las noticias de la semana, Dani, fue que muchas escuelas decidieron que a través de la aparición, no inesperada, porque es época, del streptococcus piógenes, usaran barbijo, lo recomendaran, lo recomendaran a sus alumnos, a sus docentes, a sus empleados administrativos. El votante en general, y las mesas en general, las autoridades, no están usando, excepto uno, a quien vamos a preguntarle, si tiene que ver con esta medida de seguridad, de salud, o será otra patología que lo tenga. A ver, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a todos, chicas y chicos. ¿Su nombre, mi amigo? Sergio. Sergio, ¿sabes qué? Nos llamó la atención verte que, hemos estado en otra escuela también, el primero que vemos con barbijo. ¿Por qué motivo? Es un motivo personal. Tengo trombosis en los pulmones, entonces me cuido por diferentes cosas. Bien, porque viste que esta semana fue noticia lo de esta denominada superbacteria, que en algunas escuelas le dijeron a sus alumnos, a sus docentes, pueden venir con barbijo. Dijimos, bueno, hay alguien que adoptó la medida, pero bueno, es por otra cosa. Sí, no, yo lo vengo desde cuando empezó la pandemia, pero es un problema personal. O sea que vos estás recontra acostumbrado. Sí, ya es parte mía. No te dicen, no, ya se terminó la pandemia, mi hermano, sácatelo. Bueno, pero ya lo tengo asumido, así que no hay problema. Bueno, eso no te impide estar acá cumpliendo. No, no hace, todas las elecciones que han tenido pasando han estado viniendo, así que no me pide nada, gracias a Dios. Y vos, me imagino que debes fijarte en esas cosas. ¿Has notado en otras elecciones que hayan venido gente de barbijo? Sí, algunas sí, no muchas, pero algunas sí. Especialmente la gente mayor, he visto los jóvenes por ahí, no es muy raro, pero la gente mayor sí. Bueno, muchas gracias. No, no, también gracias a ustedes. Bien, Dani, bueno, nos llamó la atención, ¿eh? Nos llamó la atención porque, insistimos, están algunas escuelas adoptando, mirá, decíamos, ha dado otra señora con barbijo justamente. Veremos si a medida que va pasando la mañana, porque insisto, hasta el momento viene muy tranquilo, mirá lo que son estas galerías vacías. Acá en la escuela provincia de Mendoza, al igual que veíamos en San Francisco, veremos si también se van sumando algunos a esta medida de seguridad, algunos porque tienen alguna patología preexistente, otros simplemente por una cuestión más bien de, bueno, tener cuidados con esta enfermedad que ha vuelto a resurgir, o que ha tomado más fuerza en esta época del año, Dani. Sí, efectivamente, Dale. Y recordar, ya que estamos viendo las escuelas, que, bueno, como mañana va a ser feriado nacional, en realidad los edificios escolares se van a poner a punto en la mañana o en el turno mañana del martes, ¿no? Así que las clases se estarían normalizando recién a partir del turno tarde del martes. ¿Esto es correcto? Bueno, es así, los chicos del turno mañana tienen fin de semana recontra XL, hasta el miércoles no van a ver a su seño o a su profe, los que van en secundaria. Los del turno tarde, bueno, se agarran la cabeza, sobre todo los papás, que tengo que llevar a los niños a la escuela, que van a tener que estar ahí el martes firmes, ¿eh? Con una tendencia a la baja, ¿eh? Última semana ya hay algunos papás, ojo, ¿eh? No sean perezosos. Sí. Lleguen a los chiquitos a la escuela. Y lo que pasa es que ya está, ¿viste? Están quedando algunas integrativas y no queda mucho más por delante, ¿no? Los chicos que terminen con todos los objetivos a tiempo, se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo los secundarios tienen otro movimiento. Sí. Pero las primarias también, ya obviamente quedan los actos a fin de grado, alguna que otra actividad, ya no tanto dentro del aula, sino más bien afuera, para aprovechar estos días, pero bueno, hay que seguirlos mandando, ¿eh? No hay que relajarse. Ale, muchas gracias.